Breves informativas en Radio República. Martínez y Machado tenían intenciones de participar en la vigilia semanal por la libertad sin destierro de todos los presos políticos en esa sede. Sin embargo, la vivienda estaba totalmente tomada por fuerzas militares del régimen, dijo Llanes Contreras. Los opositores fueron arrestados, esposados y conducidos a instrucción policial, donde permanecieron detenidos por alrededor de una hora. Al ser liberados, los activistas volvieron a dirigirse a la vivienda de Llanes Contreras, pero fueron arrestados otra vez por los agentes Yusniel Montiagudo y Eric Francis Aquino Yera de la Seguridad del Estado. Llanes Contreras explicó que tanto ella como otros opositores pudieron presenciar el segundo arresto y denuncia que ambos activistas aún permanecen detenidos y en paradero desconocido. A pesar de la represión, Irán Llanes aseveró que 10 activistas realizaron la vigilia exitosamente, donde también exigieron la libertad para Martínez y Machado. Desde Vanes, Holguín, el activista de la Alianza Democrática Oriental, Rafael Meneses Pupo, informó la aparición de un sinnúmero de carteles antigubernamentales en el municipio holguinero de Antilla, por lo que el capitán con pseudónimo Freddy se encuentra muy alarmado. Según Meneses Pupo, el oficial lo retuvo impidiéndole viajar a Antilla debido a la cantidad de carteles y pegatinas aparecidas en los últimos días. El periodista independiente y expreso político Raúl Luis Risco Pérez anunció desde Pinar de Río que activistas de la Alianza Democrática Pinareña lanzarán un boletín informativo bajo el nombre Panorama Pinareño, el cual informará a los ciudadanos locales sobre las últimas noticias en Cuba y en el mundo. Risco Pérez cuenta que la policía política ha intentado impedir que estos activistas se congreguen, pero así todo han podido reunirse en numerosas ocasiones. Hasta aquí son las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.